No compañeros y con toda la gente, ¿no? Viene ahí una sorpresita con mi compa y mi pariente Pablo Montero y es una sorpresa próximamente, entonces ahí se los dejo. Oye, porque igual que Jorge, pues tuviste muchos éxitos con la Arroyadora, ¿no? Y luego si dice, ¿por qué no invitaron a Germán? Porque pues también sería bueno. Pues yo creo que no podemos decir que no se va a invitar o no lo voy a invitar y si no me invitan, pues bueno, y si me invitan también. O sea, realmente te digo, gracias a Dios, tengo mucho trabajo. Gracias a Dios somos bien bendecidos porque tenemos agenda llena hasta el final de año. Y si se da la oportunidad, como se lo dije ahorita, de hacer alianzas, de trabajar y poder tener la oportunidad de coincidir, pues lo hacemos con todo. ¿Qué tiene que Pablo Montero nos escucha? ¿Con Pablo Montero? De lo que estoy diciendo, si no, fíjate, primero que nada vamos a grabar un tema. Ya estamos preparando un tema que se van a llevar una gran sorpresa. Van a escuchar a mi pariente y mi compa a Pablo Montero en una panceta diferente porque pues me dio la libertad y me dio la confianza de producirlo y dirigirlo yo. Entonces, después de eso podemos saber qué rollo. ¿Qué sería en versión Wanda? Más o menos, más o menos. Es regional mexicano. Germán, muchas felicidades. Oye Germán, ¿has podido hablar con Pablo? ¿Sabes cómo está? Tenía como algo en el pie, una fractura, un 15, algo. ¿Has hablado con él? Lo último que supe a mi compa, no me dijo nada de eso. Pero sí, sí he hablado con él, pero no me dijo que tenía una fractura. Vienen sorpresas bien grandes, bien bonitas, con esta colaboración, se los digo de corazón. Van a ver algo que nunca habían visto ni de Pablo ni de Germán Montero. Van a ver algo bien perro. Porque tu hija también se lanzó, ¿no? ¿Cómo? Tu hija también se lanzó de cantante, ¿no? Vija y yo hicimos una colaboración que ha sido la colaboración más importante que yo he hecho. Carolina Montero estuvo en el sencillo pasado que se llama Ya No Volverás, al cual agradezco mucho al público, a la gente, porque también lo colocamos muy fuerte en todos lados. Pero ella, les soy honesto, muchachos, no se quiere dedicar a esto. A las grandes ligas, no. Ella tiene un proyecto en Los Moches, Sinaloa. Tenemos un proyecto que se llama Montero Music Show. Es un proyecto donde canta Carolina Montero, donde canta también Germán Montero un hijo. Pero es un proyecto de eventos sociales. Realmente no quiero andar de gira y yo tampoco quiero andar de gira, porque sabemos que nuestro país no está en el mejor momento. Y yo prefiero que trabajen en eventos ahí cerquita de la casa, que duerman en casita, que vayan y canten ahí unos 15 años, una boda, un bautizo. Así que familia, Montero Music Show, ya está listo, ya arrancamos, ya hemos hecho algunos eventos. Y honestamente es algo bien grande. Les recomiendo que lo sigan en las redes sociales, Montero Music Show, para que sepan de qué se trata. Germán, ahorita que empezamos decías que la disciplina es una de tus cualidades. ¿Tomaste quizá alguna prevención contractual al colaborar con Pablo Montero después de que ha quedado mal, pues, en diferentes proyectos? ¿Qué hago musicalmente? No, 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 la verdad que nada que ver, ni siquiera me acordaba de eso. Yo no sé los problemas que he tenido, no sé, no conozco a ustedes, los medios de comunicación saben mucho más que yo. Nosotros hacemos música. Yo la verdad no tengo ningún, nada que decir de Pablo Montero. Al contrario, mi respeto para él hace muchos años, lo conozco, se me hace un tipazo. La neta, se me hace un tipo muy agradable, un vato bien trabajador y un vato que tiene una historia y una carrera. A final de cuentas, sí, todos tenemos el que dice, el que esté libre de pecado, que tira la primera piedra, amiga. Todos tenemos cola que nos pisen. Así que yo a lo que voy es que vamos a trabajar, vamos a colaborar. Yo estoy seguro que se la van a pasar muy bien y que nosotros también la vamos a pasar bien. Germán, aparte de la colaboración que hiciste con Pablo Montero, que viene, ¿van a hacer alguna gira? Repito, no creo que sea tal como gira, porque yo tengo mi agenda como Germán Montero, Pablo tiene la de él. Sin embargo, no te sabría decir qué es lo que va a pasar. Primero que nada, vamos a lanzar el tema, vamos a hacer un video pasado de lanza, ahí es donde viene la sorpresa. Y ya después ya vemos con las oficinas, tanto de Pablo como de Germán Montero, qué es lo que se puede hacer. Pero lo que vamos a hacer, primero que nada, es música. Gracias, Germán. ¿De qué manera te cuidas también por toda la inseguridad? No sé si viste que Recodito trataron de asaltarlos también con su camión. Pues me cuido de la manera que también se cuidan todos ustedes, con la bendición de Dios y con el Ave María por el frente, viejo, porque no nomás Recodito, no nomás la gente del espectáculo. Creo que todos los mexicanos estamos pasando por una racha o por un momento muy triste. Y sobre todo, todos somos vulnerables, todos, no nomás nosotros. ¿Y tu opinión sobre que el gobierno, por ejemplo, minimice ese tipo de actos diciendo que no hay...? Eso me da tristeza, que minimicen ese tipo de actos, que realmente estén hablando esas barbaridades, que no reconozcan que realmente no están haciendo bien el trabajo y que honestamente nuestro país le falta seguridad totalmente. Yo la verdad, ahí sí creo yo que si nosotros tuvieramos la oportunidad de tener una seguridad bien hecha y que tuviéramos la oportunidad de tener las carreteras como debe de ser, que estuviéramos de verdad como un primer país. No sé, la verdad eso sí me da mucha tristeza. Por último, ¿te solidarizas con Sinaloa como la está pasando? A huevo. Sinaloa tiene muchísimas cosas buenas que malas. Eso también quiero que quede claro. Sabemos que estamos pasando por una situación muy fuerte en nuestro estado, pero la verdad somos un estado maravilloso, que tenemos cosas muy, muy grandes que ofrecer. Sabemos que esto va a pasar con la bendición de Dios y sabemos que somos gente más grande que eso. Gracias, hermano. Gracias a ustedes. Gracias.